Actualmente tenemos 54 expedientes formales de queja, de los cuales aproximadamente un 40% es en contra de autoridades federales, por lo que nosotros marcamos la incompetencia, y se envían a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Aproximadamente un 30% es en contra de instituciones educativas, que esto puede ser por algún acoso escolar por parte de alumnos o por parte de maestros. Un cerca de 20% que es en contra de unidades generales de investigación o de agencias del Ministerio Público, por alguna dilación en sus carpetas de investigación o en sus averiguaciones previas penales. Han disminuido porque lo que hacemos cuando acude el ciudadano es inmediatamente gestionar ante la autoridad, y también hemos estado realizando mucha capacitación a los servidores públicos.